¡Suscríbete al canal! Olvida la vanidad y el orgullo, déjalo afuera Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero Suelta el hitón de mi pelo, desvanece el vestido sobre mi cuerpo y acércate a mí Que me derece el perfume de tu piel, deslizando un arroz en tu cuerpo, provocando amor Apagaré la luz, no puedo esperar más, atenderé de ti hasta el final Provócame en mis labios, hazme tuya de una vez Que impacienta estoy por ti, de tu sensualidad que siempre callé Suelta el hitón de mi pelo, desvanece el vestido sobre mi cuerpo y acércate a mí Que me derece el perfume de tu piel, deslizando un arroz en tu cuerpo, provocando amor No, 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 no